Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real Déjame amarte, déjame amarte toda la vida Tú nunca lo dudes que estoy para ti, nada más Mi chico bonito, un poco negrito, ven papito, ven acá Siempre contigo, siento que vivo en un amor real La lalala, la lalala, everything, everybody When you love me, everything, everybody La lalala, la lalala, everything, everybody La lalala, la lalala, la lalala, la lalala When you make me feel so special, I'm dreaming, I'm dreaming Everybody say Vamos, 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 vamos allá Ahí, así, muévete Vamos, 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 vamos allá Arriba, arriba Arriba, papapapay Vamos Lali, lalala, every day, everybody When you love me say, every day, everybody La na 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 na, everyday everybody La na 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 La na 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 Die Sonne scheint heute die ganze Nacht Hängt tausend Zetel in die Nachbarschaft Wenn's heute lauter wird, dann tut's uns laid Kommt vorbei und alles andere kommt dann von allein Que que salta, que mueve tu cuerpo salta Que que toca el Techo y bringt Die siente el ritmo es soca Sigue sigue salta, que mueve tu cuerpo salta Que toca el techo y brinca Y siente el ritmo Todo el mundo Keiner fragt wieso Keiner fragt warum Keiner fragt wie es geht Denn es geht schon von allein Keiner fragt wohin Keiner fragt wie lang Keiner fragt mit wem Denn es geht schon von allein Die Erde dreht sich Von allein Dein Arsch bewegt sich Von allein Die Speser fühlen sich Von allein Alles geht euch von allein Deutschland tanzt Von allein Jeder kann es Von allein Denkt mich nach Lasst es sein Denn alles geht euch von allein Ich mag feiern Und ich mag Upstyle Ein bisschen Party Muss ab und zu schon mal sein Ich will springen Ich will tanzen und schreien Alle zusammen Heute bleibt keiner allein Wir feiern durch heute Die ganze Nacht Lassen die Korken Knallen mit der ganzen Nachbarschaft Jeder zuckt Jeder muckt Jeder muss sich bewegen Komm lass dich einfach gehen Keiner fragt wieso Keiner fragt warum Keiner fragt wie es geht Denn es geht schon von allein Keiner fragt wohin Keiner fragt wie lang Keiner fragt mit wem Denn es geht schon von allein Die Erde dreht sich Von allein Kein Arsch bewegt sich Von allein Die Speser fühlen sich Von allein Alles geht euch von allein Deutschland tanzt Von allein Jeder kann von allein Denk nicht nach Lass es sein Denn alles geht euch von allein Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Freunde gehen mit dir auf eine Achsenparty Da geht es ab wie in einer Psychiatrie Hier dreht man durch, du hast ja keinen Plan Wie? Du bist dabei, du gehst so ab wie noch nie Bogen, alle Turm, Leuchte fliegen im hohen Bogen Durch die Luft, durch Raum und Zeit Ich hab Konfetti mit dabei Nimm die Beine in die Hand Sag mal, wo ist dein Verstand? Ich werde Partygott genannt und ich bin außer Rand von Bank Party! Ich will abgehen Ich will Party, Party, Party Bis die Leute durchdrehen Party! Ich will abgehen Ich will Party, Party, Party Bis die Leute durchdrehen Party Party! Power, Action, Satisfaction Como en el catchen, todo lo que quede Action Jackson, nos vamos a testar Solo por lo mejor 6 Psyco, Michael Titan, yo Por lo que quede, leite so Baller, mann, schein, so Arzen, rap, mind, flow No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No hay siempre, no hay siempre Y todo lo que no hay que hacer PADRE! Yo voy a ir Yo voy partí, partí, partí Hasta que la gente se vayan PADRE! Yo voy partí, partí, partí Bis que la gente se vayan PADRE! 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 Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Parti ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, taca-ta Román de Sapienza, taca-ta Oye, pa' la gente que le gusta el taca-ta Ahora digo, ataca bro, ataca yo, amigo también La gente bailando y tú, bla, bla, bla Que sea taca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Taca-ta, pa' la mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta Mira cómo dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Move tu culito, taca-ta También el pechito, taca, taca Que empieza la fiesta, taca, taca Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Taca, taca, taca Dale mamacita con tu 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 taca, taca, taca Mira como dice mi taca, que empieza la fiesta, taca La gente bailando el taca, todo el mundo gritando, taca Sube el volumen de taca, mueve tu culito Taca, taca, también el pechito, taca, taca Que empieza la fiesta, taca Hacete el taca, 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 que te gusta a ti mami Taca, 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 bro